El tráfico de patrimonio cultural y natural es en estos momentos el segundo más importante en el mundo, después del de cocaína. Perú, por su riqueza extraordinaria en estos bienes, figura como uno de los países más codiciados para el comercio ilegal. Continuamente escuchamos la noticia de nuevos decomisos por parte del personal de aduana. Lienzos, tejidos o piezas arqueológicas son fácilmente detectables. Pero existe otro mercado, hasta hoy, ignorado. Se trata de material paleontológico y está moviendo cifras astronómicas. Hace 10 años llegaría al Perú un grupo extranjero para efectuar la extracción de fósiles vertebrados en los yacimientos de Sacaco, al norte de Arequipa. Dicho grupo pertenecía a una entidad americana, la Black Hills Geological Institute, y una suiza, Cyber & Cyber, ampliamente conocidas por dedicarse al comercio de fósiles y minerales. Este grupo recibiría autorización del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos para extraer y exportar fósiles, aun cuando dicha institución nunca contó con potestad legal para extender tales licencias. Durante casi 5 años se llegó a exportar inmensas cantidades de material. Sin fiscalización alguna, franqueaban el control a guanero como minerales sin valor comercial. De este modo lo vendían a precios que alcanzaban los 900.000 dólares por este fin. Estamos ante un comercio que mueve millones de dólares. Cuando las autoridades descubrieron este tráfico, emprendieron las investigaciones pertinentes. Tres extranjeros y 15 peruanos estarían involucrados. Entre ellos destacan un norteamericano, Peter Larson, y un suizo, Jacobo Cyber, jefes de la banda, Hernando de Macedo, Gerardo Lama y Hernán Ortega, como los directores del museo que firmaron las autorizaciones. Hoy por hoy, después de tres años de un proceso judicial, una fiscal, Juana Gladys Mesa, ha decidido, tras reconocer el delito, absolver a 16 de los acusados. ¿Por qué exonerar a esos 16? Bueno, yo quisiera eso, conocerlo, ¿no? No me explico, es inexplicable que el fiscal emita una opinión de esa naturaleza, que es una vergüenza para el Perú. En enero del presente año fue promulgado un dispositivo legal que ampliaría la ley de amparo al patrimonio. En él se declara expresamente prohibido el comercio de restos paleontológicos. Aún así, persiste la impunidad. Cualquiera puede exportar patrimonio natural peruano, siempre y cuando el comprador esté dispuesto a pagar cifras exorbitantes. Esto fue lo que nos relató Carlos Pildoso, presidente del Instituto Peruano de Estudios en Paleovertebrados, coautor de la nueva ley y defensor implacable contra el saqueo de material fósil. Yo he recibido amenazas en diferentes momentos, desde hace por lo menos cuatro años, vinculadas a no tener ninguna participación activa en una salvaguarda del patrimonio paleontológico, por parte de personas con las que desgraciadamente he tenido un contacto laboral. ¿Quiénes serían esas personas? Bueno, hay todo un grupo vinculado al Museo de Historia Natural, y bueno, estamos hablando de amenazas contra la vida, amenazas directas, amenazas de muerte, chantajes, amenazas contra mi familia. Al parecer el Museo de Historia Natural mantendría sus vínculos con el tráfico de fósiles. Decidimos seguir esta denuncia. Para su comprobación nos haríamos pasar por personal de un museo extranjero. Estaríamos dispuestos a pagar lo que haga falta para conseguir material paleontológico original. Nuestro primer contacto fue un estudiante de biología de la Universidad San Martín. Su nombre, José Apolín Mesa. Lo que desearíamos es adquirir fósiles peruanos. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podría ser? ¿Con quién le tenemos que dirigir? Bueno, para eso tendríamos que hablar con Mario, ¿no? Más o menos el... Mario y Rodolfo son los que están descargados más que todo del material. Sería cuestión de conversar con él, no sé. Yo tengo el teléfono de laboratorio. No creo que haya un poco mayor problema, ¿no? ¿O sí? ¿O cree que nos van a tener alguna traba? Sería cuestión de... La verdad, este... Rodolfo está en contacto con las personas que son congresistas, ¿no? Mario Urbina y Rodolfo Salas resultarían ser nada menos que los investigadores que la Universidad Cayetano Heredia ha designado para la instauración de un laboratorio de paleontología. Ahora bien, ¿qué relación sostienen con el Museo de Historia Natural? Isabel Prado, jefa del área de paleontología del museo, nos dará la respuesta. Bueno, ellos son investigadores asociados del museo. El profesor Jesús Córdoba los propuso como investigadores asociados del museo y yo me opuse a ello porque el señor Salas es bachiller en arquitectura y el señor Mario Urbina solamente tiene quinta primaria, entonces no me pareció lógico que ellos sean investigadores de este museo. No sé la verdad cuál es el fondo del asunto, pero hay muchos profesores, biólogos, como Jesús Córdoba, Hernán Ortega, que los apoyan. Solo quedaría llegar hasta estas personas. Nuevamente nos convertiríamos en enviados de un museo europeo interesado en adquirir buen material. Así acudimos a la cita en el laboratorio de la Cayetano Heredia. Fue allí que mantuvimos estas conversaciones. Yo les estoy diciendo que les podemos ofrecer el cráneo de caballo. 300 mil dólares es un cráneo completo, eso nunca vale. Mándale una noticia a los españoles, eso, si diles que se nos jodan con que hay una pica. Claro, que vean lo que hay y que digan, pues, a ver qué les parece, ¿no? ¿Te imaginas el problema que los meteoros tendrán recursos? Cuando tú sacas un fósil, no es como sacar un huaco. El huaco no lo puedes partir, el fósil fuera prohibidísimo, y tienes muy, muy problemas para sacar el fósil, como en este país. Y volvamos a ir a su sitio hacia el pelo. ¡Flash! Subiendo los pedacitos. ¿Hay alarma? ¿Al toque? ¡Ay, por favor, no! Oye, si no, tenemos esas acrofocas. La gente, por ejemplo, que compra fósiles de San Martín, cuando los saca, tiene personas en la aduana que a veces les pagan. Por 45, ¿qué me puedo llevar? Bueno, bueno, el fósil. Tú sabes, la momia Juanita tiene 45, ¿no? Bueno, pero no es un fósil. Ya, es una momia mierda. ¿Sabes qué? Antes de, antes de, tú puedes... Antes de hacer tu, tu exportación o lo que hagas, consulta bien por cuáles son los mejores medios, porque si es la primera vez que lo vas a hacer, de repente es mejor formar árboles. Si quieres, te vendemos una muele mastodonte también. Eso lo tendrías que cubrir con yeso para que no se rompa. Y no solo eso. Ahí está bien, en la ley de todo el mundo. Estos son los que hoy en día ostentan el cargo de investigadores de un museo y una universidad. Esperemos que alguien recoja el guante a nivel estatal, que se asuma de una vez las obligaciones que devienen de haber aprobado una ley de amparo. Y esperemos que no tengamos que viajar de acá unos años hasta Washington o Stuttgart para poder admirar el patrimonio fósil peruano. Muy buena investigación de Patricia Herrera. Última pausa.